Y ya es momento de los deportes con Guadalupe Venegas, con quien comparto el enojo y la decepción. Así es, buenas tardes a todo mundo, sí, ayer fue un día difícil para los mexicanos fanáticos de los deportes, pero bueno, ya tenemos la información deportiva, hoy no hay partidos de Copa América, pero sí de la Eurocopa, donde ya se está definiendo la segunda fase. Así que vámonos a la acción en el grupo A, el grupo de los anfitriones Francia, que enfrentó a Suiza en la ciudad de Lila, Francia venía de ganar sus primeros dos partidos aprovechando la localía, sin embargo hoy no pudieron anotar y el partido termina 0 por 0, con este empate avanzan los dos equipos, Francia como primero del grupo con 7 y Suecia segundo con 5 puntos, los dos a la siguiente ronda. Y en el otro partido del grupo A, Rumania y Albania se enfrentaban en busca de poder meterse también a la siguiente ronda y Albania daría la sorpresa al minuto 43, Armando Sadiku metería el 1 por 0, así quedaría el partido, esto deja a Albania en tercero del grupo con 3 puntos y Rumania eliminado con 1 punto. Albania va a tener que esperar para ver si pasa como tercero. Y pasamos a la fórmula 1, hoy se corrió el gran premio de Europa, inaugurando el nuevo circuito de Bakú en la capital de Azerbaiyán, primera vez que se corre en este país, el primer puesto fue para Nico Rosberg de Mercedes, que dominó la carrera venciendo a Sebastián Betel de Ferrari, que termina el segundo, y el mexicano Checo Pérez se lleva a la tercera posición para también subir al podio. Y bueno, mientras tanto México sigue recuperándose la dolorosa y humillante eliminación de la Copa América a manos de Chile, por un lado los mexicanos no saben qué pasó y los chilenos viven un gran momento futbolístico. Escuchemos a los jugadores. Digo, tengo ocho años en mi carrera deportiva, nunca me había tocado estar así, nunca me había tocado que me hayan metido a tantos goles, nunca me había tocado sentirme tan superado por un rival. Este equipo realmente siempre ha tenido mucha confianza en lo que hacemos dentro de la cancha y creo que hoy día lo dejamos demostrado que somos un equipo que tiene mucha hambre todavía de lograr cosas importantes. Bueno, él decía que tiene ocho años jugando y nunca le había tocado ver esto, yo tengo 34 años siendo fanático del fútbol y nunca había visto esto con la selección mexicana. En un torneo oficial, bueno, se vio el de Brasil contra Alemania en el último mundial, que fue, este fue peor. Entonces, no nada más para ti, para todos los aficionados fue impresionante. El marcador, habrá que ver cómo se recupera México. Pensemos en otras cosas. Muchas gracias, Guadalajara. Seguro se recuperan para más. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.